¡Suscríbete al canal! Tú eres tío, la gente se ríe de ti Te burlan de mí, ay qué gracioso Se ríen de ti por ser demasiado asqueroso y bochornoso Eres codicioso, eres en el hip hop una mierda Eres vicioso No es que soy vicioso, lo que pasa es que yo te congelo Yo el ángel más hermoso que hubo en el cielo Y cosas que puedes entender mi hermano Así que te lo digo así mi hermano, soy insano Hay buena rima para ser un buen en sí Eres el más hermoso, claro, después de mí Porque yo soy el primero, yo creé todo lo que ves En el hip hop yo te mato en un 2x3 Tú me matas en un 2x3 Pero la rapidez yo la voy a mostrar con mi fluidez Y luego así mi hermano, tú sabes loco A ti como Dios yo te vuelvo loco Yo soy Dios y tú eres el diablo Entiendes man, contigo una conversación en tabla Pero tú sabes que te voy a herir Dejando ahora hablando de Dios y el diablo y los dos se van a morir Se van a morir, no pueden fluir Mira como yo vengo así Ya tú sabes que yo vengo ya con todo el beat porque Yo vengo así como contando como un monofolio Mira como ya tú sabes que me lo como como un ritmo Y una ensalada no le para nada Ya tú sabes que vengo yo soldando puras parrafadas Tú voy arriba a ustedes Yo ahora más me lo hundo Ustedes son, yo soy el fin del mundo Lo destrozo con mis rimas Aquí nadie me opina Y esa vaina no puede estar Y si lo hacemos así Ya me dio hambre Joder, no le pare Es un enjambre Tú eres como una presa Y después que se hace chaya No hay que buscar la ensalada Porque tú eres la cosecha Y ahora mira Como ese siempre viene Y ahora tú sabes que en el hip hop esto mantiene Tranquilo que en esto lo hacemos psicológico y gnótico Esto es el lean back El ritmo y lo psicológico Es decir, lo lógico como un socrástico Tú sabes que en esto siempre provoco el spánico Él lo conoce, parece que lo habito en YouTube Él se llama la coseza Coseza era aspero como tú Hey, tú le llegas, me admito a mi inteligencia Te voy a dar un trompón Y te voy a mandar para emergencia No, pero para emergencia Yo te doy un trompón Que te voy a romper la conciencia Ya tú sabes que mis líricas no son malas Mira como vengo a poner ya las cosas claras Él le cosecha Pero él no cosecha cosas tan malas Porque ya tú sabes Que vengo con él Entretenimiento Mira como yo fui Ya tú sabes En este momento Porque yo soy parte de este movimiento Ya tú sabes que lo que es Que me concentro Y saco cosas de adentro De mi cerebro Oye lo que dice este buen infeliz Que no coche sea tan mala Y por eso te coche eso a ti Me iba a trabar Yo me trabé Pero aquí en esta vaina Tú sabes Voy a romper Una pregunta Y una vez Dime por qué se levantan todos Dime por qué ahora Todos le están tirando a este solo Pero como tú sabes Que yo lo cojo en abandono Él no cosecha cosas tan malas Porque ya tiene este abono Tengo este abono Es algo externo Tú no te quieres parar Estás escondiendo el cuaderno Tú sabes que quiero Porque tú sabes Que de tu criterio Yo no difiero Y si tú sabes Que soy la cosecha Cosecho cosechas buenas Y si yo la cosecho Mi hermano Suena plena Si suena plena en el sentido Tú sabes Lo dejo confundido Le fundo el oído Tranquilo que mi lírica No es como hembra Yo siempre estoy en los libros Por eso hago una buena siembra Tú sabes que en esto Yo hago lo que se enfoca Mi lírica no se equivoca Siempre el cerebro disloca Coloca las cosas Donde debe colocarlas Debo palparlas Debo agarrarlas Y debo mirarlas Se me van las S y las R Mi lírica se adhiere Y se adquiere Tú sabes cómo es que es Improvisar Prefiere Yo tiro mi rima Ya todo lo dejo muy futrado Él no cosecha nada Es cosechar Es cosechar Aprende a hablar Sabes cómo voy a cantar Y sabes cómo voy a fluir Mis manos Ok Ok Lo hacemos así Tenemos decibeles Erizamos píeles Tú sabes cómo píxeles Él es Tú sabes que quiero Que tú te hieles Es decir de helar Tú sabes que soy estelar Como intraestelar Tú sabes que yo soy solar Me cargo y me recargo Siempre con la luz solar Y ahora se quedan en plena Tú te cargas luz solar Y yo me cargo con luna llena Pero cora Ahora esto se queda en mi cora Yo soy como un cancerbero Lo disparo a todos en el tórax Y ahora Dime Dime qué van a hacer Ese es el dios Y ese es lucifer Pero como quiera Tú sabes que aquí Eso es algo obvio A toditos Lamentablemente Los mandaré para el demonio Tú me mandas pa'l demonio Pero no te ves Con razón para ser cargados Veinte días al mes O sea que tú no sales demasiado Y por eso es que te dejo frustrado Yo siempre ando recargado Porque tengo pilas mi hermano Yo estoy al cien por ciento ahora Y ahorita estaré En modo receto Dime Dime O sea que sólo bayernas Karena O sea que lo